alaimu alaikum descripción del hudu purificación hoy les hablaré sobre el hudu o purificación el cual realizamos los musulmanes antes de la oración primero que todo debemos recordar el nombre de alas decimos pismillah siempre por la derecha luego tomamos agua con la mano derecha y enjuagamos la boca tres veces luego con la misma misma mano ponemos agua dentro de la nariz y la soplamos con la mano izquierda tres veces y luego lavamos nuestro rostro desde la frente hasta la orejas todo nuestro rostro hasta la barbilla tres veces luego lavamos nuestro nuestros brazos desde la punta de los dedos hasta la parte superior del codo hasta la parte de arriba del codo nos lavamos tres veces comenzamos con él con el brazo derecho hoy y hacemos lo mismo con el brazo izquierdo luego luego pasamos nuestro nuestras manos húmedas por el cabello donde comenzó comienzamos el mismo del lodo del lado del lodo de arriba de la frente hasta donde termina él en la parte trasera de la cabeza y luego nos pasamos el dorso de la mano sobre la nuca y de ahí pasamos nuestro dedo anular por dentro de nuestra de nuestras orejas y la bar y la parte del dedo pulgar por la parte ex dios extra y exterios exterior de nuestras orejas luego por ser por 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 ser de mos la lava la la lavar a lavar nuestros pies usando el dedo menica de nuestra mano para pasarlo entre los dedos de los pies y así lavamos nuestros pies completamente hasta los tobillos durante tres veces empezamos con el pie derecho y terminamos los los rossi y reacción haciéndolo con el pie izquierdo al bim al bimal hay al al final con cuando terminamos terminamos la la purificación podemos decir el siguiente duda a testigo a testigo que nada ni nadie debe ser adorado ha durar ha durado salvo a la y a testigo que muhammad es su mensajero y y y y y y y y y